El Fondo de Desarrollo para el Norte Muchas gracias Magdalena, gracias por la invitación, buenos días ¿Cómo fue la reunión que se tuvieron ayer en el Parlamento y pudieron sacar algo en limpio respecto de las demandas de su ciudad y de su comuna? Una reunión que a nosotros nos pareció importante por la convocatoria y la participación de los alcaldes 35 comunas mineras con sus ediles, en donde le planteamos claramente a los parlamentarios también de las regiones mineras cuál es nuestra mirada de un proceso importante como descentralización Hoy día tiene que haber mirada desde las regiones, pensar Chile desde las regiones, lo que hemos planteado desde Calama y desde el Norte y un instrumento interesante nos pareció un Fondo de Desarrollo que esperábamos ansiadamente sobre todo con un compromiso que tenía el Presidente y que entendemos todavía está en deuda con el Norte cuando se lo anuncia nos damos cuenta que son cifras insignificantes para el verdadero desarrollo que queremos en comuna como Calama y otras que estamos en condiciones y una vida muy paupérrima ¿Qué esperan entonces desde este nuevo proyecto que ustedes pretenden que desde el Ejecutivo sea presentado antes del 21 de mayo? O me imagino el mismo 21 de mayo El que ya les presentaron de Fondenor a ustedes no los satisface por los montos ¿Qué esperan entonces? ¿Mayor monto? ¿Que los tributos o las menos parte de lo que se genera en, por ejemplo, su comuna pueda quedar ahí? ¿Qué es lo que esperan? La aspiración de fondos desde Calama son tener recursos permanentes De lo que nosotros generamos en la ciudad, recursos permanentes del cobre en comunas como Calama Ahora, particularmente en razón de este Fondenor, le hemos pedido que el gobierno lo retire que los parlamentarios en ese sentido nos ayuden en esa gestión y nos entreguen una nueva propuesta, mejorada con cifras realmente que hablen de desarrollo Hoy día el gobierno anuncia 225 millones de dólares para ser repartido en nueve regiones mineras alrededor de 50 comunas mineras y cuando uno comienza a hacer un cálculo la verdad es que las cifras son insignificantes ¿Cuánto llega a su comuna? En mi comuna, en el mejor de los casos, podrían ser 1.400 millones de pesos En el mejor de los casos, porque dice el proyecto... 1.400 millones de pesos anuales Anuales, anuales En el caso nuestro, la comuna de Calama, Codelco Norte Calama en 2011 generó alrededor de 4.000 millones de dólares de utilidades En los últimos 5 años hemos generado sobre los 15.000 millones de dólares de utilidades Entonces cuando se habla de un fondo de desarrollo y ahí yo creo que el equipo técnico está mal asesorando al presidente de la república y su vivo político, porque está entregando cifras paupérrimas, insignificantes Y solo un detalle, nosotros, mire, aparece en un diario en donde a Calama se le considera como la ciudad en cuanto a infraestructura y en condiciones de vida, dice Iván Poduje, que es un destacado arquitecto como una ciudad infernal en términos que no tiene la infraestructura hoy día urbanística para dar cuenta de las condiciones de vida que necesitamos los habitantes de Calama en general del norte Entonces yo creo que algo no está sintonizando en razón de los miles de millones de dólares que estamos produciendo pero hace varias décadas y con las cifras que hoy día se nos quieren entregar Vamos a seguir hablando de Fondenor, pero quisiera detenerme en el punto de vista humano y en la calidad de vida porque aprovechando que usted destaca este artículo que apareció en un vespertino de nuestro país ¿Cuáles son las demandas? Más allá, cierto, de los recursos ¿Cuáles son las demandas que tienen? Usted, representante de los habitantes de Calama respecto precisamente a esta calidad de vida como bien destaca ahí el artículo Miri, qué importante Macarena que usted centre lo que hoy día uno como representante de una ciudad puede hacerse responsable estamos hablando de muchas comunas mineras pero cada una tiene su realidad Hoy día Calama tiene 180 mil habitantes una población flotante aproximadamente de 60 mil personas en razón que llegan Producto del trabajo minero Producto del trabajo minero Hoy día está Calama declarada como zona saturada contaminada por la autoridad medioambiental ha sido declarada hace algunos años Tener un río Loa agotado que provee de agua a la industria minera pero está agotado prácticamente Los pueblos andinos que son dueños de las aguas han tenido que emigrar a Calama sus bofedales se han secado Allí no hay energía eléctrica no hay pavimentación no hay agua potable no hay alcantarillado Calama hoy día no tiene educación superior no tenemos los centros medios tenemos que viajar a Antofagasta 220 kilómetros a buscarlo entonces a veces decimos nos faltan especialistas para llegar a nuestro hospital hay uno efectivamente que está construyendo pero para el actual no tiene especialistas no van a llegar nunca los especialistas si la ciudad en su conjunto no tiene las condiciones de vida adecuadas entonces cuando uno mira gráficamente salir los trenes cargados de riqueza de cobre lo que nosotros decimos no es posible que no podamos ser partícipes de aquello por eso no me parecen las expresiones del ministro Chado y el ministro Quimpetra donde nos llama a ser responsables es que hemos sido responsables toda la vida en Calama porque hemos generado la riqueza entendiendo que nosotros somos los que estamos contaminándonos estamos con alto índice de cáncer la responsabilidad hoy día y estamos exigiendo porque queremos ser responsables es porque se avizora un siglo más de cobre así nos dicen los estudios y usted va a ver como divisiones de coelco se están levantando ahora ya entonces hay que plantar hoy día las primeras semillas para que mañana seamos desarrollados tengamos sustentabilidad y seguimos entregándole los recursos a esta patria pero hoy día lo que no podemos y no vamos a soportar es que se entreguen esta cibre insignificante porque eso implica postergación para la ciudad La última pregunta en favor del tiempo ¿qué es lo que esperan entonces de este nuevo proyecto que ustedes es cierto han pedido a través de los medios entre medio también de los parlamentarios el día de ayer al ejecutivo en cifras reales ¿qué es lo que esperan recibir para que sea administrado por los municipios? El fondo de desarrollo del norte original que se presentó bordea los 150 millones de dólares solo para la región de Antofagasta solo para la región de Antofagasta saquemos cuenta si hoy día estamos pretendiendo con estos 225 millones de dólares entregarle a nueve regiones mineras por eso es tan importante aquí yo quiero destacar y agradecer a las comunas mineras que se han sumado a estas demandas de Calama porque creo que hoy día el gran proceso que todos estamos aspirando es descentralización y una forma de hacerlo es entregarnos recursos en razón de lo que generamos y eso es lo que pretendemos hoy día estamos pensando desde Calama desde el norte también Chile Chile no solamente se piensa de un centralismo asfixiante que hoy día tienen los gobiernos de turno Alcalde agradece la gentileza que ha tenido de compartir estos minutos con CNN Chile y a través suyo también poder conocer cuáles son sus demandas Buen día Buen día María